Un saludo a la gran teleaudiencia de Metamorfosis TV. Empezamos un bloque más de cabañas y en esta ocasión llegamos al barrio Pura Limpia Concepción, donde conocemos a una de las tantas emprendedoras que tenemos en esta comunidad. Hoy conversamos con la joven Guadalupe Agüero, que nos comenta sobre su emprendimiento de huerta en casa. Bueno, primeramente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Católica, ya que en nuestra materia luego en sí se caracteriza por la producción hortícola, forestal, ya puede ser también en cultivos extensivos. Bueno, y me animé gracias a los docentes que me inculcaron, me dijeron, hace guada, vos podés. Y ya que tengo una amplia, o sea, un amplio campo, entonces estuve experimentando ya con diferentes cultivos, ya sea hortícola y en la parte extensiva también. Hay que destacar que sos independiente de sola, te animaste a hacer esto o con algún guía. Tengo algunos guías, que son mis propios profesores, la ingeniera Gloria Montiel, el ingeniero Miguel Blanco, ellos lo que me están asesorando también. Ahora comentanos, ¿qué es lo que estás produciendo? Vemos que te animaste a muchas cosas. ¿Qué es lo que nos estás ofreciendo en tu huerta? Bueno, en la huerta tengo variadas cosas. Primeramente empecé con el tema de la producción de tomate. Después, al terminar el cultivo, estuve haciendo la producción de locote. Tuve una buena cosecha. Luego hicimos la rotación de cultivo, ya que no podemos poner tomate sobre tomate, sino locote sobre locote. Ahora estamos teniendo hortalizas de hojas como de raíces también, que puede ser la lechuga, la selga, la cebollita, la zanahoria. También nos comenta que se está animando la producción de frutilla. Ella es una de las pocas que está realizando esa producción en esta zona. Así mismo, me estoy lanzando de a poco, ya que en la zona no hay tanta producción de eso y, como no, también para poder incentivarla a las demás personas para que puedan hacer también. Y así nos cuenta Guadalupe que todo lo que produce es para el autoconsumo y lo que va realizando también le sirve para práctica en lo que está estudiando. Yo les animo a los jóvenes para que puedan emprender. No necesitan un terreno súper extenso. Con una partecita en su casa ya pueden hacer, aunque también ahora existe la huerta urbana, pueden reciclar muchos plásticos, ruedas o lo que fuese, con tal de ir avanzando con su cultivo y sacar buenos provechos. Y también es una parte del ocio también. Tu mamá me imagino muy orgullosa también por lo que estás emprendiendo. Sí, mi mamá es súper orgullosa. Ella desde que viajó, yo me tuve que centrar más en el tema de los cultivos, ya que pasamos muchas cosas. Y estoy eternamente agradecida con mi mamá. Gracias a ella estoy en donde ahora estoy, estudiando, haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Te felicitamos Guadalupe y bueno, que sigan los éxitos. Esperemos que muchos te copien también para que puedan salir adelante. Muchísimas gracias nuevamente por tenerme en cuenta y a seguir inculcando a los jóvenes para que puedan emprender por sí solos, ya sea en una huerta o en cualquier emprendimiento que ellos deseen, en lo que ellos se sientan cómodos. Guadalupe nos cuenta e incentiva a los jóvenes a que se animen a emprender lo que fuese para poder salir adelante. Y de esta forma cerramos un bloque más de cabañas, agradeciendo como siempre a los auspiciantes que apoyan este bloque. Muchas gracias a Rectificaciones Figueredo. También agradecemos al concejal Emilio Ortega por el apoyo siempre. Vivero El Mango te ofrece plantas forestales, ornamentales y medicinales. Somiers Superdescanso te ofrece todo para moblar tu sala con excelentes promociones por el Día del Padre. También agradecemos a Susana Benítez por el peinado y maquillaje de siempre. Muchas gracias a Alba Accesorios que te ofrece todo para vestir a la moda. De esta forma cerramos un bloque más, deseando felicidades a todos los padres por su día. Volvemos el próximo sábado con muchas más informaciones y todo lo que va aconteciendo en la compañía de cabañas.